Bueno, acá estamos, estamos grabando al Dead Space, acá con Matías jugando, este fumador compulsivo Vamos a ver si lo puede terminar al Dead Space, antes de que lo hagan recontra cagar en el juego Estás volviendo hermano, estás volviendo, no te he dado cuenta de que estás volviendo ¿En serio? ¿No te ibas a dar cuenta? No, realmente no Eh Dios mío Y lo que sale A ver si le llega nomás al final Mirad hermano como ¿Cómo está ahí? ¿Faltó? 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 ¡Faltó! ¡Class!!! ¡Sinco! 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 Dale hermano, casi lo completas, carajo Guarda, está explotando Para que no sepa el diario de goma es la mejor y más absurda arma de este juego Hace pedazos todo lo que toques Te vivís perdiendo hermano Dale, ya casi llegaba Hay una compuerta de activación atrás tuyo Reciente te daba cuenta que había una compuerta, ¿verdad? No aprendemos más, ¿verdad? Contra un tablero Y fuimos Por abajo No había tampoco Hace calorcito famoso No, eso sí, eso sí Sobaco quemado Sobaco quemado, sobaco quemado Ya casi llegues Los proyectos jugando un juego de cartas para niños Oh por Dios La Stag O no la Stag No, no, Stag no Disparado el bolito Mano arriba Es de una sola Da media vuelta Arrastra Arrastra, arrastra, arrastra Arrastra, arrastra, arrastra Arrastrado, maldito Dale, que tenéis que subir Dale, que tenéis que subir Déjame todo mi tiempo y que disfrute lo que va a pasar ahora Ya lo sé, solamente me estoy burlando Guardemos la partida Ahora veamos cómo viene el ejército Pues, ¿cómo estás? Oh wow Ah, te jodiste Se jodió, se jodió, se jodió Puro, puro zombie Pura destrucción zombie Y ahora, ¿qué me sigue? ¿Dónde carajos? Y está atrapado en el techo Uno de los bichos la pegó con plasticola y baba No sé por qué un monstruo pegaría Mejor que un Jedi ¿Ah? Sí, mejor que un Jedi Usa el poder de la fuerza de un guante psíquico Bueno, no hay nada mejor que eso, realmente Cargamos también Sí Si no cargas, no buscas energía Y te cargas muriendo en un momento Exacto Eso más el hecho de que tienes que guardar Te ves en cuatro Y hace su monstruo Que andan a rotación de corte y otra Lo desactiva el láser Cosa que ni te has dado cuenta Andan al final del pasillo, querés Tienes que poner ahí un paratejo O sea, andan al pasillo Ahí y bajan los módulos 55 sale el vitro, ¿verdad? 55 sale el vitro Sí Bueno, te lo dejo a 50 Si tienes 50 Y tienes todo Ahí está, ahí tenés los bichos Son para mis profesores Estaban por el vitro Lo único que te voy a hacer Es algo que... Es por escapar, pero... ¿Qué? No te gustan demasiado las gomitas que tiene ¿Las qué? Las gomitas que tiene ¿Las gomitas? Sí Las gomitas son mi color No sé, te digas todo Es una tontera, pero... Exactamente Bueno, cortaremos aquí Y seguiremos con la segunda parte Más adelante A ver, decoyemos Cortamos aquí nomás, hermano